En el cajón de Nacilos 4, Nacilos Fuerte, prácticamente listo, el torbo le está dando todas las facilidades hasta los... ¡Sáquenlo de ahí señores! Lo echaron para atrás al buen Alex, esperando a Dios que no pase mayores, ya lo sacaron, dio un poquitín de problemas. Ya está listo Alejandro Anamón, señoras y señores, buena salida, lanza de los ocho a la izquierda ahora... ¡Qué relleno!